Música Si tu boca no me sabía que no sería feliz Si tu boca no me sabía que no podía morir Si me faltaba mi peluco de tu alma y yo Mi vida perdería toda la ilusión Si tu cuerpo no me sabía que no podía morir Si tu palabra no te consejo no sería quien soy Si tus ojos no me injúmen a ser más La tía pasa de paso hacia atrás Si tu boca no me sabía que no podía morir Si tu boca no me sabía que no podía morir Si me cortas en la piel, me quitas con tu Menos y mares, ni con los cansos, y ta de nuevo que te Si me cortas en ti con presencia, mi amor de tu Me sorgaría en mi corazón, mi amor de tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!